Es que siempre me acuerdo del cómo entré, porque entré primero a los seis años y medio. Estaba en el curso de verano del INDE, aquí en Ensenada. Estuve como dos meses más o menos en esgrima y me salí. Y de ahí, tiempo después entré a voleibol. Me quedé hasta quinto de primaria más o menos. Y volví a entrar al curso de verano cuando tenía nueve años, no, ocho años y medio. Y ahí iba a cumplir los nueve y me volvieron a decir que esta niña estuvo en el curso de verano. Y ahí fue donde estaba Ángel Carrillo y Valodia Borges, que fueron los que dijeron a esta niña, tráetela para acá. Entonces yo empecé y mi mamá no podía ni llevarme a entrenar ni recogerme, porque ella salía tarde de la secundaria. Cuando trabaja en la 24, entonces nadie podía ni llevarme ni recogerme. Y mi abuelo fue el primero que se ofreció a decir, yo la llevo, yo la recojo, nomás dime horarios, a qué tiempos y que salga temprano y que llegue temprano para llevarla. Entonces así empecé, yendo a las cuatro y saliendo a las ocho de la noche. Y siempre estaba mi abuelo ahí conmigo recogiéndome, llevándome. Que si tienes que ir al aeropuerto, yo te llevo. Que si tienes que ir a otro lado, yo te llevo. Tienes que ir a comprar equipo, yo te llevo. ¿Te gustó desde el principio? Sí, sí, a mí siempre me gustó desde que vi las películas de Disney, que eran una de Mickey Mouse y los tres mosqueteros. Y aparte el juego de gemelas, que yo creo que es la más famosilla que dicen, ay sí, el juego de gemelas. Y ahorita también ahora pueden decir en la que sale en Merlina. Entonces, cuando yo entré, la verdad es que fue algo emocionante. Y a los seis meses de que yo había entrado, me dijeron, tienes que ir a una competencia. Yo todavía no tenía equipo. Yo nomás iba a entrenar y a ver qué hacía. Entonces, me prestaba un equipo para ir a la competencia. Y yo creo que después de mi primera competencia, que me traje la primera medalla de oro en mi vida, fue de que dije, me quedo. Me quedo en este deporte, lo amo. ¿Fuiste competitiva desde el principio? Sí, siempre mi mamá me decía que era... Pues desde pequeña siempre he sido muy peleonera, guerrida. Entonces, me dicen, es que tiene el carácter, le gusta ganar, no le gusta perder. ¿De dónde lo traes? ¿Papá, mamá? Es que no sé. Bueno, como yo soy adoptada, entonces no sabría de eso. Pero yo creo que de mi mamá, que ha batallado bastantes años ahorita, que tiene nueve años, que no le pagan bien su sueldo en la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación, creo que por ella he seguido peleando todo.